Señor, santo es el marco, bendita escogida de él. Señor, tu pozo y el franco, madero, en que murió el rey, Señor, bendita ella, adorable, en que murió el rey, Señor, por nuestra ley Dios, santo es alcanzar lo de perdón. Décimo tercera estación, esta décimo tercera estación nos representa a Jesús bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Santísima Madre. Considera, alma mía, en el desgarrado corazón de aquella Madre y proponte confortarla con un amor filial cada vez más vivo. Querido Jesús, querido Jesús, haz que tú, Madre, Santísima, sea, siempre y refugio, seguro, en la vida, sea muerte, gloria, amén. Bendita, bendita, ya sea, la paz y la muerte, de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de los dolores, de nuestra Madre, amén. Amén. En el día del viernes santo, hoy tembla está la tierra, Hoy enternece la esfera, hoy enternece la esfera, No huele, coge y consuelo. El sentimiento y el llanto, los astros yecler, Zapa, la desgracia andé, Yaguá, no tiene ningún espanto. El lujo ni el mundo, el cielo, O no se va a dar, Lo que se está en el mundo, Entre los veinticinco y el llanto, Entre los veinticinco y el llanto, No tiene ningún espanto. O huevipane de sus estados, La pena con mayor rumbo, Los peces yecler, Los peces yecler, Y crema no pico, Al niece, El sentimiento y el llanto, Los astros yecler, Zapa, Zapa, La desgracia andé, Yaguá, No tiene ningún espanto. Novena estación, Donde el Señor cayó por tercera vez con la cruz, Os adoramos, señores bendecinos, Porque por eso santa, Tú sois divista al mundo. Con tu hermano, En esta novena estación, Como cayó el Señor por tercera vez con tierra, Hay que llegar con tanta boca al cielo, Y siquiera se levanta, No pudo, Y volvía a caer de nuevo. Oh, bendísimo Jesús, Oh, bendísimo Jesús, Que sufriste, Que sufriste, Por otro, Por otro, Vuestra, Que sufriste, Por otro, Vuestra, Que sufriste, Que sufriste, Caer, Por tercera vez, Por tercera vez, En tierra, Por la cruz, Por la cruz, Jesús, Dios mío, Dios mío, Jesús creyente, Por el río, Todo, Todo, Por el mundo, Jesús, Jesús, enemigo, Y que, Teniendo, paciencia, En mis, En mis, Trabajo, Ojo, En los, En los, Contento, Eterno, bendita, bendita la pasión y muerte de vuestro Señor, Jesucristo los dolores de su Santísima Madre, Madre viva que son viva viva el grupo estacionero viva y hasta los presentes viva Padre nuestro que está gracias